Música 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 Quebró el tembúrlo Y mis amigos van a vivir por seguros Yo le aseguro que no pierdo el rumbo Yo no contigo quiero caminar Se quedó vuelta el mundo Y mis sentidos van a abrir por segundo Yo voy a hacer lo que no pierdo el truco Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no vuelvan a andar Gracias, gente, te quiero Gracias a todos Muy bien Gracias, bueno Gracias, gracias a todos